Música Música Compártame si quieres, con la que ahora tienes, verás que no es lo mismo, como mi Señor. Compártame si quieres, con la que ahora tienes, verás que no es lo mismo, como mi Señor. Música 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 Mañana que a tu mente, te quiero que en mis recuerdos, de aquel romance invento, que existió entre los dos. Compárame si quieres, con la que ahora tienes, verás que no es lo mío, como te diré Señor. Compárame si quieres, con la que ahora tienes, verás que no es lo mío, como te diré Señor. Compárame si quieres, con la que ahora tienes, verás que no es lo mío, como te diré Señor. Compárame si quieres, con la que ahora tienes, verás que no es lo mío, como te diré Señor. Ven, que yo te prometo, no digas en tus ojos ni rechaz en tu boca. No, no me desaparez, no digas en tu boca, no digas en tu boca, no digas en tu boca. Ah. Me, ganas con suelo, en el tiempo cancero como hungrío, no digas en tu boca, no digas en tu boca, no digas en tu boca, Digo... Si tú me comprendes que tanto te quiero Dime pues entonces porque me deseñas No puedes ser junto que tanto no quieras ¿Para qué por culpa del otro se va a hablar? Dime amor, dime amor, si es que miento O si tienes razón y lamento Yo soñé por tu amor, ahora espero Que le dé la ilusión de vivir No seas más linda por Dios, vida mía Dale una esperanza a mi nombre por día No seas más linda por Dios, vida mía Dale una esperanza a mi nombre por día Que yo quiero ser, oh divina mujer Solo tuyo será mi querer Que yo quiero ser, oh divina mujer Solo tuyo será mi querer Que yo quiero ser, oh divina mujer Que yo quiero ser, oh divina mujer Que yo quiero ser, oh divina mujer Mira mi amor, si me quiere ser, oh divina mujer Me quieres ser, oh divina mujer No seas más linda por Dios, vida mía Si tú bien comprendes que tanto te quiero, dime pues entonces por qué me desleñas No vuelves el punto que tanto no quieras, para que por culpante no se muelas Dime amor, dime amor, si es que miento, o si tienes razón y lamento Yo soñé con tu amor y ahora espero, en el enlace quiero que viví No seas maldita por Dios, vida mía, dale una esperanza a mi nombre, porfía No seas maldita por Dios, vida mía, dale una esperanza a mi nombre, porfía Que Dios pierde el ser, vida mujer, solo tuyo será mi querer Que Dios pierde el ser, vida mujer, solo tuyo será mi querer